Estoy tan feliz Odio a la gente Siento tan bien Matando a tu ambiente Buen rayito Siempre caserito Todos ustedes Clavar de cuchillo Yo me toco para la crisis Me caeré con la gente Y no me gusta hablar Menos las felicitaciones De cumplir los que me dan No puede tocar Los abrazos Una mierda Comando y en su lado Estás en el olor Perfume No tengo escubina Pero es más caro mío Seré de mi color Yo al contrario Puntas y me lo disimilo a nadie No soy algo al igual Dicen que no estoy invitado A la gente a tu casa Porque voy a robar Ellos están equivocados Pero eso no me importa Yo tampoco quiero estar Tengo un poco de color No soy algo al igual Pero eso no me importa No puedo estar No soy un poco de color 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 Perfume Gracias por ver el video